Continuemos hablando de noticias locales, esta vez del ciclismo, porque si el tenis de mesa nos trae buenas noticias, el ciclismo también. Veamos la noticia. Son Son sobresale por estos días en el ciclismo femenino departamental, gracias a la buena actuación de la deportista Sara Trujillo, quien obtuvo medalla de bronce en la clásica de Girardota, deportista ejemplo para jóvenes del municipio. No, pues esa competencia estuvo chévere, la clásica de Girardota estuvo chévere porque había como mucho sufrimiento y a la vez no. Lo más duro sería el último embalaje que gracias a él subí al podio y muy contenta de haber logrado subir a ese puesto con la disciplina y haber subido los cuatro puestos. No, pues que se animen, que esto es muy chévere y pueden llegar a triunfar así de repente, es como el entretenimiento y todo. Este nuevo logro para Son Son motiva el proceso formativo de este deporte en el municipio, que se sigue fortaleciendo y que espera figurar en próximas competencias. Bueno, pues que se siente, se siente felicidad, pues al ver que uno de los jóvenes y que apenas están comenzando con esta disciplina que es el ciclismo y que es una disciplina tan dura, se siente orgullo y felicidad y da gusto y se siente que se está haciendo un buen trabajo, porque es que subir un joven al podio, eso lo llena uno de orgullo. Bueno, ya viene, próximamente viene el encuentro de regiones en el municipio de Granada, eso es el 19 y 20 de julio, esta competencia se hace anualmente y tiene ya como carácter nacional porque llega a muchos participantes de muchas regiones del país.